Bienvenidos a ServiCaribe, en el vídeo de hoy veremos las fallas comunes en el compresor del aire acondicionado, así que comenzamos El compresor es uno de los elementos básicos de todos sistemas de refrigeración y su función es igual de importante que la de todos los demás componentes, si el compresor falla el sistema completo se desbalancea y deja de funcionar, lo cual provoca una disminución en su vida útil, así que comencemos por definir qué es el compresor. El compresor del aire acondicionado es el componente clave para el funcionamiento del aire acondicionado, de él depende el comportamiento energético del equipo, bien el compresor o bomba de calor reversible está citada en la unidad exterior, es decir en el condensador. El compresor de aire acondicionado tiene la función de comprimir el gas fluido de refrigerante que permite un ciclo de comprensión y descomprensión, también produce una transferencia de calor y también un circuito frigorífico. El compresor genera una fuerza comprimiendo el gas que llega desde el evaporador en estado gaseoso, esta presión aumenta la temperatura del gas que vuelve a su estado líquido y se calienta. Ahora bien, es importante definir qué, para que el aire acondicionado alargue su vida y tenga un éxito en el funcionamiento, sin duda es muy importante el mantenimiento preventivo. En esta etapa es necesario llevar un registro de las condiciones del funcionamiento del sistema, el cual contempla las presiones, temperaturas, si ha sufrido algún sobrecalentamiento, en el equipo. Estos detalles resultantes permiten detectar aquellas condiciones de funcionamiento que quedan fuera de los límites aceptables, es decir, hay que identificar las fallas, hay que detectarlas y muchísimo más importante prevenirlas con el propósito de evitar que el compresor se dañe y alargue la vida útil del equipo. Pero ahora surge una pregunta, ¿cómo logras identificar el estado actual del equipo? Además de identificar el posible daño de las piezas que son removidas, no estará de más nada más. Para el análisis final, en esta etapa es recomendable preguntarse, ¿qué tan limpias están las piezas?, ¿qué tipo de contaminación existe? Habrá que identificar si existe algún hollín, barniz, carbonización, revestimiento de cobre, oxidación, partículas de hierro o cobre o aluminio. También hay que preguntarse si las válvulas están averiadas, dónde y de qué manera. Sin duda, las principales causas de las fallas de los compresores se pueden dividir en dos, eléctricas y mecánicas, siendo las fallas eléctricas casi las más comunes, consecuencia de las fallas mecánicas. También la mayoría de estas son ocasionadas por problemas en el sistema. Respecto de las fallas por problemas eléctricos, en el caso de los compresores monofásicos, es recurrente que los daños se presenten debido a una mala aplicación de los componentes de arranque. En estos motores trifásicos, es más común que se originen fallas por protección y con tractores defectuosos, por lo que contar con refacciones y componentes debidamente certificados y que cumplan los estándares de calidad, permite también tener un buen funcionamiento y mantenimiento de los compresores. Algunas de las causas más comunes de las fallas en los compresores, están relacionadas con el ingreso de refrigerante líquido al compresor. Esto puede ocasionar un arranque inadecuado, donde hay un golpe de líquido, desgaste de las partes móviles por la dilución del aceite, entre otros daños. El calentamiento excesivo del compresor representa otra falla recurrente en el sistema y se presenta debido a la lubricación deficiente debido a las altas temperaturas en la descarga, ya sea por la falta de aceite o por el aceite que pierde sus propiedades de lubricante. La correcta selección de los componentes del sistema, el diseño de la tubería y el personal certificado son elementos fundamentales para prevenir las fallas en los compresores. En primer término, es muy importante que desde el inicio se haga una buena elección de los componentes que van a operar el sistema de una manera balanceada, igualmente lo que el diseño de tubería para evitar caídas de presión bruscas y asegurar un adecuado retorno del aceite al compresor. Por supuesto, también instalar protección al compresor, como filtros, acumuladores de succión, calefactor de cráter, enfriamiento adecuado, entre otros. Para todo lo anterior se requieren que se haga de una manera correcta y que tengas conocimiento del sistema. La función del compresor es la misma sin importar el tipo de compresor que se maneja. Comprimir el refrigerante para elevar la presión y la temperatura del gas es lo que varía entre un tipo de compresor y otro. Esto radica de la manera en que comprime el gas. Por lo tanto, hay compresores herméticos como también semiherméticos. Estos están sujetos a sufrir los mismos daños, independientemente de su diseño. La reparación o cambio del equipo tras una falla del compresor depende de qué es el compresor que se está manejando. Porque, como comentamos, hay compresores herméticos que se encuentran completamente soldados, por lo que su reparación resulta inviable y se debe de recurrir sin duda al reemplazo. Por otro lado, el diseño de los compresores semiherméticos permite el acceso al interior del equipo por medio del cráter, motor, las cabezas, las bombas de aceite, las cajas de conexiones eléctricas. Esto tiene una finalidad de facilitar su mantenimiento, servicio o reparación en caso de ser necesario. Incluso se puede realizar un cambio de motor en el equipo. Sin embargo, es necesaria una evaluación de las condiciones del equipo, del compresor, del costo de la reparación y así poder tomar la mejor decisión posible entre la reparación de las partes dañadas o la renovación del equipo completo, es decir, del cambio del compresor. Así que, ¿cuáles son las posibles fallas en el compresor? Lo primero que se debe de hacer es que, con el mandómetro, tomar presiones del equipo para verificar si arranca o no. En caso de que sí, es posible ver si comprime o es que le falta gas refrigerante. Así que, algunas de las herramientas que se necesitan para hacer un análisis de lo que sucede en el compresor sin duda es el probador de aislamiento. Este se utiliza cuando se detecta que el compresor está trabajando con alta presión en la descarga. El voltímetro en ocasiones empieza a trabajar a niveles de arranque del motor y para evitar que el compresor se queme, con él se detecta y se determina si vale la pena realizar un servicio al equipo o bajar el compresor y arreglarlo. Vamos a clasificar las fallas de la siguiente manera. Fallas por calor excesivo. Estas se provocan quemaduras del compreso, contemplando las siguientes. Sobrecalentamiento. Este se produce cuando la temperatura del gas de succiona al compresor resulta elevada. Bajo voltaje. Si el compresor trabaja con un bajo voltaje, se genera un aumento de corriente eléctrica, es decir, del amperaje, provocando calentamiento en los devanados y daño en el aislamiento. Falta de refrigerante. Si al embobinado no le llega vapor del refrigerante suficiente para eliminar el calor que desprende, el compresor se va a sobrecalentar, obstrucción en el evaporador y falta de ventilación. Bajo estas condiciones, el sistema tendrá baja presión de succión o muy bien alta presión en la cabeza del compresor, con lo que la temperatura de descarga del compresor resulta excesiva. Fallas por contaminantes. Puede estar contaminado con acidez o con agua y por lo general, la contaminación quema los compresores. Una forma de controlar es instalar un filtro de succión y un filtro de línea de líquido que recupere toda la contaminación en el sistema, que puede ser el agua, acidez o combinación de ambas. En este caso, los condensadores no logran eliminar los del sistema. Se recomienda lo siguiente. En los sistemas más pequeños, recuperar toda la carga y recarga con refrigerante nueve. En los sistemas más grandes, usar el acceso localizado en la parte superior del condensador para poder liberarlos, hasta que la presión se iguale a la esperada. Recuperar vapor del sistema durante el tiempo suficiente para asegurarse de que la mayoría de los vapores sean eliminados del condensador. La cantidad de tubo entre el condensador y el punto de acceso será a una cuestión de criterio basado en el tamaño del condensador. Como pudiste observar, las fallas en el compresor se pueden prevenir, siempre y cuando tomemos en consideración, lo más importante que debe ser realizar el mantenimiento preventivo al equipo. Si te gustaría saber cómo reparar alguna de las causas mencionadas en este vídeo, no dudes en dejarnos un comentario para poder realizar un próximo vídeo, la causa y la resolución de ese problema en el compresor. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo vídeo, al igual que síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Calibre. Gracias por ver otro vídeo más y esperamos seguir apoyándote y que puedas seguir aprendiendo más sobre esta hermosa profesión del aire acondicionado y refrigeración. Gracias.